señores estamos aquí de nuevo por el pantano de las bermejales como hace airecillo venía con un compañero que va delante ahí quería ir a la cabra y me ha tirado por donde no es y al final de seguida aquí la vuelta a través por las bermejales lo bueno aquí echando el día a ver si lo pillo ahora que va justillo a ver si lo pillo ahora para arriba y el puerto hoy me he encontrado allí arriba de los cruces para el muñeca y tiras palpadú me gusta y al amigo antonio pan aéreo y al antonio a mi otro antonio a los dos antonio me lo he cruzado con una amiguita y ya pues pues yo voy a continuar para arriba para el puerto de la grun ahora y tirando para arriba arreando que es el hundio